¿Presentación Andrés? Sí, un segundo, ya estamos en vivo y ahora compartiré la presentación. Y bueno, ya que estamos en vivo y las personas que no habían visto el en vivo, pues estamos a punto de presentar después de unos minutos de gran ajetreo técnico. Vamos a presentar ahora sí a la conferencia que vinimos a ver, La banalidad de sangrar, la violencia y la industria audiovisual, presentada por el doctor en Historia, Juan Cruz López-Rach. Bienvenidos todos. Le deseo la palabra a Juan Cruz. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias a todas. Antes de comenzar me gustaría reiterar algo que ya dije, que es que bueno, en primer lugar le quiero agradecer públicamente tanto a Andrés como a Lucero por darme la oportunidad de brindar esta charla, esta videoconferencia. Y también quiero aprovechar esta ocasión para agradecer también públicamente tanto a ellos dos como a todas las demás personas que hacen este proyecto cultural tan importante que es la revista Engarse, con todo el trabajo cotidiano que eso implica. Pasamos a la primera diapositiva, porque a mí me gustaría comenzar haciendo una especie de aclaración y de dando cierta honestidad intelectual. Digamos, la charla que ustedes van a escuchar a continuación no es una charla impartida por alguien que haya estudiado cine o que haya estudiado artes audiovisuales. Digamos, yo en realidad estudié otra carrera, otra disciplina, me desempeño en realidad en otro tipo de trabajo, mi tarea profesional y laboral, por la cual me pagan y vivo, pasa por otro lado, si bien puede tener puntos de contacto. Pero desde que tengo memoria, a mí siempre me gustó muchísimo leer, ver televisión, ver películas y ver series, y también tratar de pensar e interpretar eso que veía. En este sentido, digamos, ustedes, los que van a escuchar, no es la charla de un cineasta, de una persona que se dedica a hacer cine, por ejemplo, sino de alguien que disfruta mucho de ver y de tratar de interpretar el cine. En este sentido, digamos, yo lo que estoy haciendo en este momento para mí no es un trabajo ni una obligación, sino que en realidad es una actividad placentera. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde, bueno, el contenido de esta conferencia y de esta charla, digamos, como yo les decía, en realidad es más bien propia de alguien que disfruta mucho de actividades como el cine y como la televisión, y que tengo, o creo, tener algo para decir en relación a estas cuestiones. Pasamos a la tercera diapositiva, donde ya nos introducimos directamente en el tema que a nosotros nos compete, el día de hoy, que es la violencia en el cine y en las series. Y vamos a empezar con una cuestión terminológica, digamos, que entendemos nosotros por violencia. El término violencia, digamos, originalmente la palabra en términos etimológicos deriva del latín, y etimológicamente hablando quiere decir algo así como llevar o traer algo a la fuerza, ¿sí? Más allá de los diferentes significados, concepciones y perspectivas que pueda haber en relación al tema, podríamos decir que la violencia consiste básicamente en una acción material o simbólica, ¿sí? Que realiza una o un grupo de personas, una persona o un grupo de personas, cuya intención es imponerse, ¿sí? Sobre otra u otras personas, con la amenaza de utilizar la fuerza o con el uso de la fuerza, ¿sí? Digamos, cuando alguien utiliza la violencia o amenaza con utilizar la violencia, generalmente lo que consigue es, o lo que pretende conseguir, es que otra persona u otras personas hagan algo que por su propia libertad, que por su propia cuenta, digamos, libremente, autónomamente, no harían o no realizarían, ¿sí? Un ejemplo concreto, digamos, cuando un criminal, por ejemplo, asalta a un transeúnte por la calle y le pide su billetera, digamos, le apunta con un revólver, esa persona le da su billetera, pero no porque quería, sino porque se siente obligado, bajo esas circunstancias violentas, bajo esa amenaza de sufrir la violencia o el uso de las fuerzas, ¿sí? Ahí en la diapositiva nosotros podemos ver a Ares, digamos, una escultura de Ares, que es el dios de la guerra y la representación, digamos, la manifestación más acabada de la violencia brutal, así como una caricatura de Eris, que es la diosa de la discórdia, ¿sí? Si pasamos a la siguiente diapositiva, nosotros vamos a considerar cómo y por qué es representada la violencia en el cine y en las series. Lo primero que a mí me gustaría decirles es que es muy importante tener en cuenta la idea de que la violencia, tal y como aparece en el cine y en las series, es una representación, es decir, la violencia es representada. ¿Qué quiere decir que es representada? Que se vuelve a presentar, pero no tal y cual como murió, tal y cual como se da en la realidad, sino de una manera artística, con licencias poéticas, y no exactamente de la misma forma en la cual sucedió, se generó y se desarrolló en el terreno real. De hecho, uno de los primeros puntos que yo coloco ahí de por qué se realizan series y películas con escenas de violencia, tiene que ver con esto. Que dicho sea de paso, yo aquí voy a mencionar tres o cuatro cuestiones que no son excluyentes entre sí, sino que tranquilamente pueden coexistir en una misma representación artística o audiovisual. La primera cuestión, entonces, es que nosotros podríamos decir que se realizan series y películas con escenas de violencia, se representa la violencia en el cine y en las series, porque el arte, a su manera, viene a representar una sociedad donde hay una violencia real. Digamos, el arte funciona como un espejo, ¿sí? Podríamos decir como un espejo deformado, porque en realidad, como yo les decía, lo que hace el arte es representar la realidad, no mostrarla tal cual es. La vuelve a presentar, pero de una manera distinta como originalmente ocurre u ocurrió. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, bueno, hay situaciones de violencia en el mundo real. Sí, pero esas situaciones de violencia nosotros no las vemos exactamente de esa misma manera cuando las vemos en una película o en una serie. En segundo lugar, no menos importante, recuerden que estos puntos que yo acá le indico no son excluyentes entre sí, porque la violencia de algún modo permitiría resolver, entre comillas, situaciones planteadas en la trama, explicitar ideas, representar narrativamente determinadas cuestiones, etc. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de repente cuando un realizador se encuentra con una historia en la cual él quiere dejar bien en claro que la determinada persona es un villano, es el malo de la película o es el malo de la serie, entre otras cosas, lo que puede hacer para convencer a los espectadores que efectivamente ese personaje es el malo, y mostrándolos cometiendo acciones violentas, ya sean materiales o simbólicas. Del mismo modo, cuando nosotros queremos en una película o en una serie dar alguna especie de mensaje moral, de aleccionar a los espectadores, lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, presentar al protagonista, al héroe, acabando con el enemigo, con el villano, con el malo, o derrotándolo, como muchas veces a través de acciones violentas. Por otro lado, y aquí podemos recuperar una idea que originalmente contiene a una filósofa alemana, que es Anna Arendt, que bueno, es una pensadora que en realidad no se dedicó puntualmente a estudiar este tipo de cuestiones, pero podemos tomar prestadas algunas de sus ideas y traerlas a colación aquí. Anna Arendt dice que cuando las palabras se terminan aparece la violencia. Anna Arendt dice que la violencia es inmunda. Esta filósofa alemana lo que plantea es que la política consiste en la búsqueda de adhesiones, en el convencimiento, en el consenso, ¿sí? Digamos, la construcción del poder a través de la política consiste en eso, en buscar adhesiones, consensos, convencimiento. Ahora bien, dice Anna Arendt, cuando las palabras no alcanzan, cuando las palabras se terminan, aparece la violencia. Y la violencia es muda, dice ella. ¿Por qué? Porque la violencia es un instrumento, es un medio, es una herramienta para alcanzar un fin determinado, pero no es un fin en sí mismo. Dicho de otra manera, digamos, para hacer un ejemplo para que se entienda lo que dice Anna Arendt, si una agrupación política determinada va a elecciones en un sistema democrático libre, y pierde esas elecciones, de repente la manera que puede encontrar para acceder al poder, ¿sí? Es a través de la violencia, por ejemplo, con un golpe de Estado. Del mismo modo, nosotros podríamos pensar que en las representaciones artísticas audiovisuales que vemos en el cine y en la televisión, de algún modo, cuando las palabras ya no alcanzan, aparece la violencia, ¿sí? Y esto es precisamente lo que muchas veces se ve en el cine y en la televisión. Cuando lo que los protagonistas no alcanzan a expresar con sus palabras, con sus diálogos, no llega a dar ese mensaje, bueno, aparece la violencia como un recurso narrativo que permite explicar o decir cosas que de otra manera no se podrían explicar o decir, y también muchas veces como un instrumento, como una herramienta, como un medio para llegar a un fin narrativo en particular dentro de un relato. Y en última instancia, y de nuevo, no menos que aquí esta serie de ítems, tampoco es que tienen una jerarquía establecida, porque la violencia vende. ¿Qué quiere decir que la violencia vende? Bueno, en principio, las series y las películas que contienen una mayor cantidad de escenas de violencia, en principio resultarían para la mayoría de los espectadores más atractivas, más entretenidas, más, podríamos decir, llamativas e incluso más interesantes, más entretenidas para los espectadores. Y entonces, digamos, una serie, una película con escenas de violencia tendría mejores posibilidades de ser consumida, de ser vista por una mayor cantidad de personas. Pasamos a la siguiente diapositiva, para recuperar algo que yo ya mencioné, que es el concepto de violencia, digamos. Yo les di una definición de violencia que es bastante general, y ese concepto de violencia, digamos, también hay que tener en cuenta que la violencia puede tener distintas escalas, diferentes dimensiones y distintas características, digamos. Así como nosotros nos podemos encontrar con situaciones de violencia cotidiana, como por ejemplo, dos personas que se pelean en la calle, en la vía pública, por un inconveniente de tránsito, también podemos ver una violencia a gran escala. Por ejemplo, cuando nosotros asistimos a una guerra, cuando asistimos a un enfrentamiento bélico, digamos, ahí nosotros podemos ver una gran violencia a gran escala, ¿sí? Yo acá me voy a detener en dos tipos de violencia, y voy a desarrollarla con algunos ejemplos de películas, como son la violencia interpersonal y la violencia estructural o sistémica, ¿sí? ¿A qué nos referimos con violencia interpersonal? La violencia interpersonal es esa violencia que se produce entre personas, que nosotros incluso podemos ver en el día a día. De repente cuando se produce un hecho delictivo, cuando dos personas, como aparece ahí en la diapositiva, se pelean en la calle por alguna discusión, por algún altercado particular, etcétera, ¿sí? Pero también hay otro tipo de violencia, que es la violencia estructural o sistémica, que es un concepto que desarrolla un filósofo que en los últimos años ha estado bastante de moda, que es Slavov-Zizek, ¿sí? Slavov-Zizek dice que en el sistema capitalista existe una violencia estructural, orgánica, podríamos decir, que es la que incluso se explica por el propio funcionamiento de este sistema económico. El sistema capitalista, más allá de lo que ocurre durante sus fases iniciales, lo que se denomina como el periodo de acumulación originaria o acumulación primitiva, como lo denominó Marx, en términos generales el sistema capitalista, una de las características más importantes que tiene, es que sus trabajadores, digamos, los sectores que son explotados, dirían marxismo, en principio trabajan bajo relaciones asalariadas, digamos, son trabajadores asalariados, que trabajan para un burgués, básicamente porque deciden hacerlo. ¿Qué significa esto? Que son libres de trabajar o no para ese burgués, para ese patrón. ¿Sí? Digamos, ustedes a mí me podrían decir, bueno, pero hay situaciones donde se dan formas de esclavitud modernas, por ejemplo, en los talleres textiles clandestinos, etcétera. Sí, porque también es verdad que el sistema capitalista recurre a formas precapitalistas de explotación para sustentarse, eso es cierto. Ahora bien, cuando uno hace un repaso general, cuando uno hace un análisis general de la estructura económica del sistema capitalista, uno lo que ve es que en la mayoría de los casos, las relaciones laborales asalariadas, digamos, el trabajador, en principio, tiene, entre comillas, la libertad de trabajar o no para esa otra persona. Yo, por ejemplo, hoy les decía que yo tengo en realidad otra tarea, otra actividad laboral, yo me desempeño como docente, yo, por ejemplo, tengo la libertad de ir y presentar la renuncia a todos los cargos donde yo trabajo. Y digamos, y más allá de que alguna persona en el trabajo me pueda decir, bueno, pero pensalo, no lo hagas, no nos gustaría que te vayas, o sí, qué sé yo, más allá de eso, digamos, el Estado no va a llamar a la policía para que me vaya a buscar a mi casa para obligarme a ir a trabajar. No, si yo renuncio ya está, en todo caso lo que ellos van a hacer es contratar a otra persona y se terminó para que me reemplace, ¿sí? Bueno, esto ocurre en el sistema capitalista, que es que en principio las personas, entre comillas, son libres de trabajar o de trabajar a cambio de un salario para ahorrar. Opera en realidad lo que se llama la silenciosa compulsión del mercado, ¿sí? Usted es libre de no trabajar, sí, pero si no trabaja, no gana un salario y entonces se muere de hambre, ¿sí? Bueno, lo que dice CISEC es que esta violencia estructural y sistémica digamos, opera en el sistema capitalista porque además nosotros tenemos una sociedad que tiende hacia una polarización social cada vez mayor, donde cada vez hay más, digamos, cada vez nos encontramos con una minoría más pequeña de ricos muy ricos y con una mayoría de personas muy pobres, ¿sí? Y que esto a su vez viene acompañado por una serie de discursos que tienden a normalizar y naturalizar las situaciones, discursos como, por ejemplo, el discurso meritocrático, el discurso individualista. En Estados Unidos lo que sería el self-made man, donde básicamente lo que se dice, bueno, aquel que es rico es porque tuvo la ambición, la capacidad, la inteligencia, y trabajó como para llegar a ese lugar, y el que no lo es es porque no hizo lo que tenía que hacer, etc. Ahora bien, esta violencia estructural, dice CISEC, esta violencia estructural o sistémica, también explica por qué se dan situaciones de violencia interpersonal, ¿sí? ¿Por qué? Y porque, digamos, en una sociedad donde los trabajadores dejan de verse entre sí como compañeros o como personas que tienen cosas en común, para empezar a verse como personas que compiten por un trabajo, por un sueldo, por sobrevivir, en esa ley de la selva del mercado de trabajo capitalista, por ejemplo, no es curioso entonces que entre los propios trabajadores, entre los propios sectores de una misma clase social, se produzcan episodios de violencia, muchas veces desencadenados por elementos puntuales y muy concretos, como ahí podemos ver en la diapositiva, un accidente de tránsito, ¿sí? Esta violencia estructural, a su vez, es cada vez más palpable, porque, digamos, nosotros vivimos en sociedades que, como yo les decía, son cada vez más desiguales, y donde, a su vez, el Estado, por lo menos desde los años 70, 80 en adelante, en el mundo occidental, se ha retirado y ha dejado de brindar una serie de derechos sociales, económicos, que, bueno, que han, digamos, empeorado esta situación. Pasemos a la siguiente diapositiva, porque me gustaría empezar a ejemplificar estas ideas. La primera película que a mí me gustaría mencionar, es una película del año 1971, que se llama La clase obrera Valparaíso, es una película de Helio Petri, protagonizada por Jean-Marie Volonté. Jean-Marie Volonté, a su vez, es el actor que interpreta, es el actor protagónico de otra película muy importante de la década del 70, que es Sacco Ivanzetti, del director Giuliano Montaldo. La clase obrera Valparaíso es una película en donde nosotros lo que nos encontramos es con un protagonista, que es este personaje que está aquí en el fotograma, que pueden ver en la diapositiva, que es un obrero que, digamos, es lo más cercano a un antihéroe, y es todo lo contrario a lo que uno podría caracterizar o definir como un obrero con conciencia de clase, digamos. Este personaje que aparece en la película es un tipo totalmente individualista, que no le importan los compañeros de trabajo, no le importan las luchas sindicales, no le importan el reclamo de derechos, nada por el estilo, y en un momento determinado, digamos, el nudo de la película se construye porque él tiene un accidente laboral muy difícil, muy duro, a él se le termina estropeando una mano, y eso, bueno, le impide seguir trabajando. Y a partir de ese momento se generan toda una serie de situaciones que ponen al descubierto tanto situaciones de violencia interpersonal como situaciones de violencia estructural o sistémica. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Andrés, para hablarles de otra película que seguramente muchos de ustedes habrán visto, porque es uno de los grandes clásicos del cine, que es la película Taxi Driver del año 1976 de Martin Scorsese. En esta película Robert De Niro interpreta a un taxista de Nueva York que se llama Travis, que lo que le sucede es que él es testigo de una descomposición del tejido social cada vez más grande, en grandes ciudades como Nueva York, donde él observa cada vez más una mayor cantidad de situaciones de pobreza, de marginalidad, de delito, de lo que él interpreta como promiscuidad, etc. Y en un momento determinado del fin, digamos, este taxista, Travis, lo que decide es salir a limpiar, entre comillas, esta suciedad que hay en la ciudad de Nueva York, a los tiros. Es decir, él se arma y lleva adelante acciones muy violentas. Es muy interesante porque Slavov Zizek tiene una película documental que se llama The Pervert's Guide to Ideology, donde Zizek dice algo muy interesante. Él dice, generalmente, la película Taxi Driver se la ha analizado y se ha considerado que el personaje de Travis es un antihéroe que lucha contra el sistema capitalista. Y Zizek dice, sí, eso puede ser, pero también es cierto lo siguiente, plantea él. Lo que nosotros vemos en la película es que el protagonista, el personaje principal, es una persona que se ha convencido tanto, ha absorbido tanto el discurso hegemónico capitalista, el discurso meritocrático, el discurso del self-made man, el discurso del done of opportunities y demás, que lo que le ocurre en realidad al protagonista es que en un momento determinado sus expectativas chocan con una realidad que no coincide en nada con lo que él tiene en la cabeza, y entonces eso los lleva a realizar estas situaciones de violencia interpersonal. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Andrés, en la que nosotros vamos a poder observar otra película más reciente aún, que seguramente muchos de ustedes vieron, que es la película Joker de Todd Phillips del año 2019. Esta película, protagonizada por Joaquin Phoenix, está ambientada no por casualidad a comienzos de los años 80. ¿Y por qué digo no por casualidad? Porque si ustedes se fijan, las tres películas que yo he comentado, La clase obrera Valparaíso, Taxi Driver y ahora Joker, están ambientadas entre la década del 70 y comienzos de los 80. En el mundo occidental, digamos especialmente en los que serían los países de Europa Occidental, Estados Unidos, América Latina, desde los años 70 y comienzos de los 80, nosotros asistimos a un proceso por el cual cambian los patrones de acumulación del sistema capitalista, donde nosotros observamos que hay un sistema capitalista que ya ni siquiera le preocupa o se interesa porque sus sectores trabajadores, porque los miembros de esa clase explotada, dirían marxismo, por lo menos tengan un mínimo ingreso para consumir y para dinamizar el mercado interno, sino que incluso hay un sistema de producción donde ni siquiera es tan importante que haya proletario, sino que incluso ya se llega a un punto donde hay una gran cantidad de lo que en su momento se denominó lumpen proletariado. Es decir, estos sectores sociales que ni siquiera están dentro del sistema, sino que están en los márgenes del sistema, que entran y salen del sistema social, que están colindantes a situaciones de marginalidad, de delito, etcétera, y bueno, y precisamente, digamos, las tres películas nos muestran esto, y también nos muestran un Estado que deja de ser un garante de derechos sociales y económicos, se transforma en un Estado que lo único que hace es actuar de manera represiva y autoritaria para garantizar la propiedad privada y la libertad del mercado. Esto en la película Joker también se observa, y no es casualidad, porque, digamos, esta película Joker es todo un homenaje al cine de Martin Scorsese, es un homenaje a Taxi Driver, es un homenaje al rey de la comedia, y donde, digamos, el director, de manera muy interesante, nos muestra una sociedad que precisamente experimenta estos grados de descomposición, donde se ve permanentemente esta violencia estructural. De hecho, la película Joker es una película donde si nosotros repasamos las situaciones de violencia interpersonal que ocurren a lo largo del film, nosotros podemos observar que esas situaciones de violencia interpersonal responden o están directamente relacionadas a situaciones de violencia estructural y sistémica. El protagonista de la película, que es interpretado por Joaquin Phoenix, Arthur Fleck, si el personaje de la película Arthur Fleck, que luego se transforma en el Joker, es una persona que ni siquiera tiene un trabajo estable, ni siquiera es un obrero o un proletario en todo el sentido de la palabra, es una persona que entra y sale del mercado de trabajo, es una persona que vive en condiciones muy inhóspitas, es una persona que sufre de serios problemas de salud mental, y que a lo largo del tiempo va viendo que cada vez le dan menos ayuda, o lo ayudan cada vez menos ante esa situación, etc. De hecho, la película tiene un comienzo muy fuerte, muy impactante, digamos, en términos artísticos, de representación artística, que es que cuando comienza la película, un grupo de adolescentes, de chicos, van y golpean en el piso muy salvajemente al protagonista de la película, así es a Joaquin Phoenix. Además que la escena está muy bien grabada, porque uno siente los golpes como si lo golpearan a uno mismo. La película, digamos, en ese momento tiene un mensaje muy interesante, porque nos está mostrando un conjunto de jóvenes, que son la próxima generación, que son los que heredarán la tierra, digamos, son aquellos que se van a hacer cargo de llevar adelante a la sociedad en el futuro cercano, que son sectores totalmente marginados, empobrecidos, cercanos a la criminalidad, y que, bueno, que llegan a incurrir en situaciones de violencia muy importantes, e incluso la película tiene un mensaje muy interesante, porque pareciera ser que la idea es como que el futuro golpea, nos golpea a nosotros mismos, porque esos jóvenes que son el futuro nos golpean a nosotros, y además, esos jóvenes son producto de la sociedad que nosotros creamos, es decir, nosotros hemos creado una sociedad que se va a devorar a sí mismo. Es una película que está muy bien hecha y que representa muy bien estas situaciones de violencia estructural e interpersonal. Pasamos a la siguiente diapositiva, Andrés, por favor, donde yo hice una selección de algunas películas de un director surcoreano muy importante y muy bueno, que es Bong Joon-ho, que, bueno, últimamente ha saltado mucho a la fama por su última película, que fue Parasite, que es un Oscar y demás. Este director, en realidad, sus grandes preocupaciones a lo largo de toda su filmografía tienen que ver con cómo funciona esta sociedad donde hay niveles de desigualdad tan grandes. Yo aquí coloco, digamos, los carteles publicitarios de tres películas de él, podríamos agregar otras más, Memories of Murder, No Piercer y Parasite, también podríamos agregar otra que es The Host, que es del año 2006-2007, y digamos, en toda la filmografía de este autor, nosotros lo que vemos es una situación de violencia estructural o sistémica donde asistimos a un sistema cada vez más perverso, cada vez más desigual, cada vez más incurto, y que, directa o indirectamente, lleva a los sujetos a situaciones puntuales de violencia interpersonal. Esto lo podemos ver claramente en esta última película, que fue Parasite, donde nosotros vemos una película que a lo largo de todo el metraje se van dando pequeñas situaciones, pequeñas, digamos, elementos, que luego desencadenan un final muy trágico y muy violento. La película, además, está muy bien hecha porque, digamos, cuando uno ve el film, uno ve que esta familia, que es la que protagoniza la película, que es esta familia que está muy carenciada, que es muy pobre, incluso lucha por sobrevivir de cualquier forma. Incluso al principio de la película pasa algo que muchos dejan desapercibido, ¿no? Que es que, incluso para mantener su trabajo, armando cajas para una pizzería, hasta prefieren que el dueño de la pizzería eche a otro empleado y demás. Lo cual nos muestra también esta situación que yo les hablaba, que es esta ley de la selva en el mercado de trabajo en el sistema social. Nos muestra un mundo muy desigual, donde también hay situaciones permanentes de violencia simbólica, ¿sí? Donde, por ejemplo, se puede ver hasta la construcción de un discurso hegemónico, donde los sectores más altos de esta sociedad surcoreana prefieren hablar en inglés que mantener sus propias raíces, prefieren hacer un cumpleaños ambientado en una lucha entre cowboys e indígenas que rememorarse a sus propias raíces culturales, donde los ricos incluso dicen que estos sectores más pobres que trabajan para ellos tienen un olor en particular, ¿sí? Que esto es algo que para quienes vieron la película es muy importante en la trama, y está muy bien construido narrativamente. Y además, bueno, yo también recomiendo fuertemente estas otras dos películas, que son Memories of Murder, donde nosotros vemos el caso real de un asesino serial, y donde nosotros vemos a un Estado que está más preocupado por reprimir manifestaciones sociales que por efectivamente capturar a este psicópata, donde nosotros vemos un accionar de las instituciones de seguridad, que por ejemplo, por llegar al punto de utilizar la tortura para arrancar confesiones, lo único que hacen en última instancia es entorpecer una investigación y hacer que los delitos queden impunes, etc. Y también me gustaría recomendar Snowpiercer, que es, bueno, ahora hay una serie en Netflix, esta película a su vez está inspirada en un cómic francés, en una historieta francesa, donde, bueno, vemos un futuro apocalíptico, distópico, donde, post-apocalíptico, distópico, donde en un tren viajan, digamos, distintas personas que pertenecen a diferentes clases sociales con grandes diferencias entre ellos. Y también, que aquí no aparece la película The Host, que es una película donde, entre otras cosas, también se ve muy bien cómo es la interferencia, la injerencia, de Estados Unidos en Corea del Sur y cómo esto impacta en determinadas cuestiones que hacen esa sociedad sur coreana. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde, yo aquí, en relación a todo lo que venimos hablando, hago una especie de pregunta, de pregunta disparadora, de algo como para problematizarnos, que es, si es que la violencia en el cine y en la televisión reflejan simplemente una sociedad violenta, o, si acaso, esas series, esas películas, crean o generan más violencia de la que existe. Y a mí me gustaría hablarles de una película documental que es muy buena, que ya tiene muchos años, pero que no deja de ser importante para ver, que es Bowling for Columbine, una película del periodista Michael Moore, donde Michael Moore lo que hace es hacer un análisis sobre un hecho verídico, donde en una escuela de Estados Unidos se perpetró una matanza muy grande, digamos, dos estudiantes fueron y mataron a una gran cantidad de compañeros y de docentes, y lo que hace Michael Moore es tratar de analizar, bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿por qué se llega a estas situaciones de violencia? Y en un momento dado, él recupera, él, digamos, trae a colación, en realidad, muchas interpretaciones según las cuales la violencia que nosotros vemos, por ejemplo, en estas escuelas de Estados Unidos, es producto de una gran cantidad de personas que consumen de manera masiva series, películas, videojuegos, o música que se considera violenta, ¿sí? Michael Moore analiza ese punto de vista y hace algo muy interesante, porque lo que hace es, para tratar de ver si esa hipótesis es verídica, la compara con otras realidades sociales, ¿sí? Utiliza un método científico comparativo, podríamos decir, y él lo que dice es, mirá, si nosotros vemos a otras sociedades, nosotros vamos a advertir que en otras sociedades se consumen, se ven, muchas más películas, series, videojuegos y música que podríamos caraclar como violenta, y sin embargo, en esos países, las tasas de criminalidad, el número de homicidios, el número de violaciones, el número de hechos violentos, el número de atentados, etc., es mucho menor que en Estados Unidos. Entonces Michael Moore dice, evidentemente, el cine, la televisión, los videojuegos, la literatura, no genera más violencia. Michael Moore termina dando una explicación que aparece incluso en el prólogo o de la película o de dibujo animado, donde él en realidad lo que considera es que la violencia que hay en sociedades como Estados Unidos responde más a cómo se ve al otro, a la cuestión de la otredad en una sociedad como el estadounidense, donde hay un mecanismo político que tiene que ver con el miedo hacia los otros y hacia los demás, cómo se construye esta relación con el otro, con la otredad. Hay una película que está basada en este hecho, en este tiroteo, en Columbine, que es la película Elephant, del director Wux Van Sant, donde, bueno, hay una recreación ficticia de este tipo de acontecimientos, de hechos, es una película muy interesante y muy bien hecha porque es una película donde hay distintos personajes, podríamos decir que es una película coral, y donde a cada personaje el director lo que decide es seguirlo con cámara en mano, incluso embulando los movimientos al caminar, lo cual nos da una sensación de cercanía muy grande. Cuando nosotros vemos esa película, nosotros lo que advertimos es que la violencia, ese terrible grado de violencia perpetrado por esos estudiantes en esta escuela, en realidad responde más a una situación estructural o sistémica, responde en realidad a una sociedad que le exige demasiado a generaciones que saben que no pueden cumplir con esas expectativas porque la realidad social no les da auténticas oportunidades para alcanzarlas, responde en realidad a una sociedad donde los más adultos, los grandes, digamos, han muchas veces ignorado o dejado o no le han prestado atención a las necesidades de los sectores más jóvenes, responde a una sociedad permanentemente competitiva y meritocrática donde lo único que importa es ganar y triunfar, digamos, responde a una sociedad incluso donde distintos sectores sociales que hasta cierto momento tenían cierta estabilidad laboral, social, etcétera, se ven en una situación de absoluta precariedad y de absoluta inestabilidad, ¿sí? Y demás. Pasamos a la otra diapositiva, por favor, Andrés. A la siguiente en donde yo reitero esta pregunta, bueno, si acaso la violencia en el cine y en la televisión refleja una violencia que ya existe o crea más violencia, y yo creo que en realidad la clave está en estar por fuera de la culpa, de la censura y del código ICE. ¿Qué significa esto? El código ICE, para aquellos que no lo saben, el código ICE fue un código que se estableció en la industria audiovisual estadounidense entre la década del 30 y del 60, según el cual se daban una serie de normas, ¿sí? que no se podían violar al momento de firmar una película o una serie. Por ejemplo, no se podía mostrar sangre, no se podía, digamos, no se podía hacer apología de un delito, no se podía mostrar una situación de violencia de determinada manera, etcétera, ¿sí? Bueno, yo lo que considero es que en realidad este tipo de cuestiones, como por ejemplo establecer una cierta censura o cosas por el estilo, en realidad yo considero que no son adecuadas y yo creo que más que el concepto de decir, bueno, que alguien es culpable, por ejemplo, por hacer una serie o una película con escenas de violencia, yo creo que uno en todo caso es responsable por llevar adelante o por representar escenas de violencia. Digamos, culpable es una persona, culpable se tiene que sentir una persona si comete un crimen, un delito, ¿sí? o si viola un precepto religioso si es creyente, ¿sí? Digamos, una persona es culpable cuando comete un crimen o cuando, si es creyente, viola algún principio establecido por su religión. Acá en realidad en el arte la cuestión no pasa por sentirse culpable, ¿sí? La cuestión pasa por sentirse responsable, ¿sí? Y por saber cómo y por qué se va a representar y a retratar la violencia y a problematizar y pensar cómo, por qué y de qué manera se va a representar esa violencia. Pasamos, por favor, a la próxima diapositiva, ¿ves? En la que ahí voy a utilizar algunos ejemplos de películas y de series concretas donde yo considero que se puede pensar la representación y el uso que se hace de la violencia en el cine y en la televisión pensándolas a partir de un manejo, yo ahí utilicé una categoría de un manejo sustentable o de un manejo explotacionista, ¿sí? Son dos términos que yo tomo prestados de otras disciplinas, por ejemplo, de la geografía, porque a mí me parece que son bastante descriptivos, ¿sí? Digamos, un realizador, alguien que lleva adelante una producción audiovisual, una serie, una película, puede de repente hacer un uso explotacionista de la violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se utiliza de manera desmedida, reiterada y constante escenas de violencia y escenas con una gran crudeza, ¿sí? Ahí uno de los ejemplos que este yo lo desarrollé en el último artículo que salió publicado en el Garce, es sobre la serie The Voice de Amazon Prime Video, particularmente ahí ustedes tienen un fotograma del episodio 7 de la primera temporada donde se puede observar con lujo de detalle como uno de los protagonistas literalmente le rompe la cara a otra persona y la mata golpeándole el rostro contra un lavabo o un baño, ¿sí? Bueno, a mí lo que me parece es que en determinadas producciones audiovisuales, como por ejemplo en el caso de esta serie, el reiterado constante y desmedido uso de escenas de violencia y decenas de violencia muy gráficas tiene algunos problemas. Yo en algún punto incluso creo que ese uso desmedido incluso lleva a cierto acostumbramiento por parte del espectador o de la espectadora y que de algún modo ni siquiera termina de dar el efecto artístico que en principio se estaría buscando. Algo de esto yo también mencioné en el primer artículo que yo hice para mi columna de cine y televisión en Engarse donde analicé la serie Dark, donde yo lo que decía es una serie donde constantemente hay un clima pesadumbrado dramático triste sombrío lo único que consigue es que el espectador se habitúe a eso y digamos que uno no pueda terminar de entender bueno cuál es el momento verdaderamente dramático cuál es el momento verdaderamente triste y cuál no. Digamos en estos casos se utiliza de manera abusiva ese tipo de recursos y se llega a un punto donde hasta es un tanto problemático para el desarrollo de la trama y del relato bueno en T-Boys yo creo que se hace un uso un manejo explotacionista de la violencia y si pasamos a la próxima diapositiva si vamos a la siguiente diapositiva nosotros vamos a poder ver lo que yo considero que es un ejemplo de un manejo sustentable de la violencia como se puede ver en una de las grandes series de los últimos tiempos que es Breaking Bad a mí el caso de Breaking Bad me parece que es muy interesante porque si nosotros nos ponemos a pensar Breaking Bad es una serie que está ambientada en el mundo del AMPA es decir es el mundo del narcotráfico de la mafia del delito del contrabando es decir es un mundo donde nosotros esperaríamos encontrarnos con una serie donde en todo momento hay escenas de violencia lo curioso lo interesante de una serie como Breaking Bad es que cuando uno ve la serie completa uno se encuentra con que a lo largo de las cinco temporadas en realidad no hay tantas situaciones de violencia como uno esperaría encontrar es más para ser una serie que está ambientada en el mundo del narcotráfico la verdad que no hay muchas situaciones de violencia o no hay tantas como uno pensaría que debería haber ¿por qué? porque los directores y los guionistas de Breaking Bad utilizan cada escena de violencia seleccionan dónde y cómo poner cada escena de violencia para que eso tenga una funcionalidad en la trama para que eso tenga un rol en la narración porque a partir de ese momento se dan situaciones en la trama en el relato que cobran importancia digamos la violencia está puesta al servicio del relato no el relato al servicio de la violencia ¿sí? las situaciones de violencia aparecen cuando eso es necesario para el relato para la trama para lo que se quiere contar ¿sí? es como cuando por ejemplo en las películas de ciencia ficción se utilizan efectos especiales una cosa es utilizarlo como un recurso en determinado momento en determinado lugar para expresar determinada idea y otra cosa es emplearlo abusivamente todo el tiempo y prácticamente sin miras y sin horizonte ¿sí? yo ustedes dirán bueno son dos series muy distintas sí, bueno pero también es cierto que conocer es comparar ¿sí? y nos permite llegar a determinadas ideas si pasamos a la siguiente diapositiva de hecho yo ahí voy a mencionar otro caso que es una película argentina que fue la primera película argentina que ganó un Oscar que es la historia oficial de Luis Puenzo la película está ambientada en el último tramo de la última dictadura militar argentina durante el terrorismo de Estado y digamos en la película uno observa uno siente que hay una situación hay un clima de opresión de violencia permanente pero que no tiene forma o no tiene rostro concreto digamos uno siente que hay una opresión que hay una violencia que hay algo que está mal que funciona todo el tiempo pero uno no lo llega a ver o a reconocer se construye muy efectivamente un clima kafkiano donde al final de la película recién esa violencia toma cuerpo y se ve de manera física objetiva observable cuando se produce una situación de violencia de género esa violencia de género al final de la película que es la única escena de violencia propiamente dicha viene a condensar todo esto que ocurre a lo largo del film de hecho la película al estar ambientada durante la época del terrorismo de estado digamos su realizador tranquilamente podría haber optado por decir bueno voy a mostrar escenas de violencia donde de repente no sé las fuerzas armadas argentinas tirotean a grupos o a movimientos sociales o a grupos armados de otros partidos políticos y sin embargo el director decide no hacer eso el director digamos lo que hace es construir es una situación un clima de violencia de ese terrorismo de estado y ponerlo de manera tal ponerlo de manera tal que eso quede en evidencia en una situación concreta particular y por llamarlo de algún modo muy elemental ¿no? que es cómo este marido golpea a su mujer con un grado de violencia muy grande ¿sí? pero en una escena que es muy cortita porque es una película que dura más o menos dos horas y es una escena que dura dos minutos ¿sí? si pasamos a la siguiente diapositiva nosotros vamos de nuevo aquí tenemos otro ejemplo que otra vez probablemente ustedes me dirían bueno pero son películas muy distintas son géneros muy diferentes sí, bueno pero lo interesante es que podamos comparar ¿no? es que podamos ver cómo se representa la violencia y cómo se puede representar de un modo distinto acá yo traigo a colación una película que es Mulan que es del año 98 que es una película animada que seguramente todos ustedes conocen que relata a su modo la invasión de los unos al interior chino ¿sí? acá obviamente a Disney y a los directores de la película se les presentó un problema porque a ver cómo hacer para hacer una película animada donde hay una situación de guerra donde hay un contexto bélico y que al mismo tiempo esa película sea apta para todo público ¿cómo hacer esto? porque a ver en una guerra hay muertes hay violaciones hay robos hay destrucciones ¿cómo poner esto dentro de una película que sea apta para todo público? y los directores realmente aquí toman un camino muy interesante y ellos la manera que tienen de representar la violencia la manera que tienen de colocar las escenas de violencia está muy bien pensada y es muy inteligente ustedes en la diapositiva ven ahí que hay un hombre que está con un arco y una flecha bueno en un momento de la trama el líder de los unos que viene a ser el villano de la película captura dos soldados chinos y les dice bueno ustedes ahora vayan y cuéntenle al emperador díganle que lo vamos a ir a conquistar que vamos a destruir China los dos soldados salen corriendo y el líder de los unos mira a este otro que tiene el arco y la flecha y le dice solamente hace falta que llegue uno de ellos como que el otro está de más y lo que nosotros vemos en pantalla es a ese hombre tensando el arco apuntando con la flecha y la escena se corta y nosotros más allá de que la escena se corta y que no veamos más entendemos perfectamente qué es lo que pasó y qué pasó bueno que uno de los dos soldados murió por un flechazo pero el director los directores en este caso no necesitaron mostrar cómo esa flecha atravesaba la cabeza el cerebro o el corazón de ese soldado chino no no lo necesitaron hacer ¿por qué? porque juegan con nuestra imaginación y de manera muy inteligente nos sugieren y nos invitan a jugar con nuestra imaginación para reconstruir la escena en nuestra mente nosotros no lo estamos viendo pero sabemos que ocurrió no lo vimos pero estamos convencidos de que ocurrió pasamos a la siguiente diapositiva por favor Andrés uno de los grandes maestros del cine enseña esto que enseñó esto fue Sergei Eisenstein con un gran clásico del cine que es el acorazado Potemkin donde digamos Einstein entre otras cosas lo que nos enseña es que el cine consiste precisamente en hacer que el espectador sin que yo se lo diga explícitamente entienda cuando está pasando algo cuando algo está pasando al mismo tiempo que otra cosa y cuando lo que está pasando significa algo ¿si? cuando yo veo que una persona aprieta su gatillo y dispara el arma y veo que después aparece otra persona agarrándose el pecho o el estómago o cayéndose y quiere decir que se está muriendo quiere decir que lo mató pero no fue necesario no sé hacer una explosión de sangre no fue necesario mostrar en primerísimo primer plano cómo se le explotan los órganos a esa persona ni nada por el estilo ¿si? pasamos a la siguiente diapositiva donde precisamente vuelvo con esta idea que es que la violencia tiene que estar al servicio del relato y no el relato al servicio de la violencia y quiero ejemplificarlo con una de las grandes películas de la historia del cine con un gran maestro del cine como fue Alfred Hitchcock quien en el año 1960 filma psicosis la película es filmada durante la vigencia aún de este famoso código heist donde por ejemplo no se puede mostrar la sangre digamos puede mostrar en su color uno de los motivos por los cuales la película es en blanco y negro pero ustedes fíjense ahí ustedes ven varios fotogramas de la escena más icónica de psicosis de Psycho que es este famoso momento donde Norman Bates vestido como su madre va con una cuchilla y asesina a esta mujer en la ducha ¿si? esta escena a Hitchcock le llevó tres días grabarla y es muy interesante porque psicosis es una película de un psicópata es una película de un asesino serial y es una película donde la violencia está representada de tal modo que nosotros sabemos lo que ocurre sin necesidad de que nos lo muestren de manera absolutamente explícita si nosotros reconstruimos esa escena que ahí están los fotogramas ustedes van a notar que en realidad en esa escena ¿qué es lo que se ve? se ve a una persona que levanta un cuchillo y lo baja levanta un cuchillo y lo baja se ve a una mujer que grita y se ve sangre que cae en el agua ¿si? que se va por digamos el fregadero ¿si? se ve a una mujer que levanta y baja una persona en realidad que levanta y baja su cuchillo una mujer que grita y se ve sangre en el agua y nosotros sin la necesidad que el director nos muestre el cuchillo entrando en el cuerpo de la víctima sacándole las tripas cortándole las venas no sé cercenándole parte de su cuerpo etcétera sin la necesidad de ver eso tan explícitamente nosotros entendemos lo que pasa acompañado por supuesto por una gran música muy emblemática que pega justo con la escena que a nosotros nos da perfectamente en la cabeza y nos permite reconstruirnos qué es lo que pasa sin la necesidad que el director nos muestre de manera absolutamente explícita nosotros reconstruimos lo que ocurre en nuestra cabeza con nuestra imaginación porque volviendo a Eisenstein esa es la magia del cine que el espectador sin que uno se lo diga reconstruye en su cabeza qué es lo que está pasando ¿sí? ¿por qué? porque el arte también es el arte de sugerir es el arte de llevar o incentivar a la imaginación lo cual a mí me lleva a la siguiente pregunta si pasamos a la siguiente diapositiva me lleva a esta pregunta digamos ¿la proliferación de la violencia en el cine o en la televisión responde a un objetivo económico y comercial de la industria audiovisual? ¿responde a la imposibilidad artística de representar algo de otro modo? ¿a los intereses del autor que de repente quiere decirnos algo con esa violencia o incluso y peor aún a su pereza intelectual? porque también ocurre esto hay series y hay películas donde las escenas de violencia tienen una funcionalidad en la trama donde las escenas de violencia tienen un sentido donde las escenas de violencia tienen una lógica para lo que se está relatando donde las escenas de violencia hacen a un mensaje que nos quiere dar el director pero hay otras donde esas escenas de violencia simplemente están para vender para ser más cautivadoras más entretenidas para el público y también ocurre que hay ocasiones donde esas escenas de violencia están porque los directores y los guionistas no terminan de pensar otra manera de transmitirnos esa idea ¿sí? incluso incluso con escenas de violencia pero menos explícitas y donde se lleve más a lo que significa sugerir e incentivar la imaginación del espectador donde no se lo dé todo servido en bandeja al espectador para que se lo consuma sino dándole la posibilidad de que este interprete y entienda qué es lo que está pasando que pueda leer el registro audiovisual no dárselo ya digamos masticado pasemos a la siguiente diapositiva por favor Andrés en donde me gustaría a mí hablarles de uno de mis directores de cine favoritos que es David Fincher David Fincher es entre otros el director de una gran gran película de los años 90 que se llama Seven Siete pecados capitales también es el director de Zodiac Zodíaco y también ha dirigido varios capítulos de la serie Mindhunter y es productor junto a Charlie Sterón de esta serie de Netflix en los tres producciones audiovisuales hay un denominador común que es que en los tres casos nosotros lo que vemos es la persecución de asesinos seriales ¿no? en el caso de Seven de Siete pecados capitales es un asesino serial ficticio digamos es una invención ¿sí? de guionista pero en el caso de Zodíaco y en el caso de Mindhunter se hace referencia a hechos verídicos obviamente con correspondientes licencias poéticas artísticas etcétera ¿sí? ahora bien lo que es interesantísimo de David Fincher es lo siguiente en estos casos David Fincher como yo les decía está haciendo ficción a partir de asesinos seriales de psicópatas nosotros lo que podríamos pensar es que bueno va a ser una película que va a estar llena de sangre de muerte de hechos de violencia etcétera curiosamente curiosamente especialmente en estas dos películas en Siete pecados capitales y en Zodíaco nosotros en la inmensa mayoría de los casos no vemos cuando se produce el hecho de violencia en sí nosotros no vemos cuando el asesino va y mata tortura o hace cualquier barbaridad con su víctima no lo vemos nosotros en todo caso lo que vemos en esas películas y en esta serie es por ejemplo el cadáver ya cuando el hecho ocurrió y nosotros lo que vemos y lo que oímos es lo que los personajes del film van diciendo y van intentando reconstruir para dar cuenta de lo que sucedió de repente escuchamos a estos dos a los policías diciendo bueno aparentemente primero le cortó la garganta y después le hizo esto después le hizo lo otro escuchamos a un forense que por ejemplo dice bueno por lo visto fue envenenado le pegaron un tiro etcétera pero nosotros no vemos el hecho violento en sí es más muchas veces los cadáveres los cuerpos los vemos como en segundo plano de fondo al pasar ¿sí? ¿por qué? porque David Fincher es un director que sabe que es mucho más fuerte para el espectador imaginarse pensar qué es lo que pasó que mostrarle efectivamente lo que pasó porque esa es la magia del cine y esa es la magia de cualquier representación artística sugerir incentivar a aquel que está apreciando esa obra artística a construir en su cabeza lo que está pasando muchas gracias con esto yo he terminado digamos lo que yo tenía para decir y ahora me gustaría conversar con ustedes si tienen preguntas dudas o algo para decir muchas gracias Juan Cruz una una como explicación o disculpa no sé por qué supongo que la conexión a internet no me permitía pasar la diapositiva tan rápido y por ahí tal vez no estaba bien sincronizada pero muchas gracias muchas gracias por la conferencia tenemos ya varios comentarios y preguntas de tanto los espectadores como como de los participantes las iré diciendo y pues les recuerdo que si tienen algún otro comentario alguna otra duda pues todavía están en en tiempo de de escribirla y de mandárnosla primero vimos que en la transmisión en vivo Demetrio Demetrio Navarro nuestro columnista aplaudió que Juan Cruz considerara que que el relato es el que tiene que estar por encima de la violencia que es la violencia quien tiene que estar al servicio del relato si lo estoy planteando bien no me estoy revolviendo pero pero eso lo aplaudió como un comentario y en nuestro grupo en nuestro chat digamos grupal personal no sé cómo llamarlo la Cintia Santana que es filósofa tengo entendido Cintia Santana que también trabaja en Garcet pregunto que si usted Juan Cruz considera o cree que actualmente exista un resurgimiento del código HACE usted qué opina Juan Cruz a mí me parece digamos yo no sé si hay un código HACE a mí sí lo que me parece es que de algún modo sí hay digamos hay realizadores que llevan adelante una producción audiovisual y no tienen problema en representar cualquier cosa de cualquier manera digamos hay como dos grandes extremos con las virtudes y los problemas que esto puede significar y por el otro lado yo creo que hay realizadores que quizás es a lo que apunta Cintia creo que me dijiste sí Cintia creo que es hacia donde apunta Cintia que hay una especie que hay una especie de autocorrección política permanente y donde digamos muchas veces los realizadores no se permiten ningún grado de incorrección política ¿sí? que esto incluso lo podemos ver en esto que ocurre muy asiduamente últimamente que es que se reinterpretan determinadas historias cambiando el género la etnia etcétera que bueno yo no sé si es un código Gays porque digamos el código Gays era un código digamos formalmente establecido donde a ver el que no lo cumplía tenía una multa era algo que estaba bien fijado acá puede ser que sea algo más indirecto y sí yo digamos como yo decía en la exposición yo estoy en contra de cualquier forma de censura a mí me parece que la censura es un camino de ida que siempre trae malas consecuencias que siempre trae más problemas que otra cosa y yo creo que más que pensar en considerar por ejemplo un realizador culpable o malo por hacer algo yo creo que ese realizador es responsable artísticamente por lo que hace ¿sí? a mí me parece que en realidad más que pensar en términos de culpable por violar un código o por hacer algo considerado indebido yo creo que una persona tiene que considerarse responsable ¿qué sentido? bueno yo como realizador artístico si decido mostrar la violencia de este modo también tengo que saber que esa manera de representar la violencia bueno tiene sus consecuencias digamos yo después me tengo que atener también a que esto implique desde distintos puntos de vista no sé si le quedó clara la respuesta a Cintia o si ella quizás estaba preguntándome algo distinto sí 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 qué tal sí sí qué tal sí 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 Sí, sí, claro. Sí, bueno, sí, sí, me parece que es muy interesante... No, perdón, Cintia, discúlpame, porque no escuché lo último que dijo Cintia. Claro. Bueno, es muy interesante lo que vos mencionás, Cintia, porque digamos, un director que ha trabajado muchísimo la violencia, que yo durante la exposición no lo mencioné, pero yo creo que vale la pena hablar de él, es Quentin Tarantino. ¿No? Y lo interesante de Quentin Tarantino es que, bueno, seguramente todos ustedes habrán visto varias películas de Tarantino, Tarantino es un cine donde, bueno, hay escenas de violencia que son muy fuertes, que igual, hay que decir algo, cuando uno agarra el metraje completo de las películas de Tarantino, las escenas de violencia no son tantas ni ocupan tanto espacio, lo que ocurre es que son escenas muy fuertes, que están filmadas de una manera que a uno le impactan mucho y es como que queda como eso muy en la memoria de quien lo ve, ¿no? Pero Tarantino hace algo muy interesante, si ustedes se fijan en películas como Django, Kill Bill, Bastardo sin Gloria y Eros y una vez en Hollywood, en los cuatro casos nosotros tenemos a personas que sufrieron la violencia y que gracias al guión de Tarantino son personas que terminan imponiendo la violencia. En el caso de Kill Bill, una mujer, en el caso de Bastardo sin Gloria, judíos que deciden ellos salir a cazar a los nazis, ¿sí? En el caso de Django, un esclavo africano que se venga de sus amos, ¿no? Y de, bueno, la situación de quienes muchas veces abusaron de él. En el caso de Eras una vez en Hollywood, Tarantino reversiona el incidente con Sharon Tate, haciendo como que los artistas que fueron los que sufrieron la violencia de la secta, ahora impongan la violencia sobre la secta. Y es muy interesante porque Tarantino cuando nos presenta esto, lo que nos está diciendo, lo que nos está poniendo en la cabeza es que esta pregunta es, ¿a usted le atarra la violencia en sí o le preocupa a quien la aplica? Que es algo muy interesante que él lo plantee como director de cine, porque Tarantino lo que te está diciendo es, mirá, la violencia es mala, es jodida, como decimos en la Argentina, ¿no? Es mala, es jodida, siempre, ¿sí? Y en realidad la violencia es resultado de situaciones violentas, ¿sí? Digamos, Tarantino cuando hace esto interpela muy bien al espectador, porque lo pone en una situación muy incómoda, porque le está diciendo, a ver, pero usted, digamos, ¿está en contra de esto porque está en contra de la violencia? ¿O usted lo único que le molesta es quién aplica la violencia? ¿Sí? Y digamos, esa pregunta tan incómoda, tan polémica, tan, digamos, tan perturbadora, es lo que hace que el cine de Tarantino también tenga esas características tan inusuales y tan distintas a cualquier otro cineasta, ¿no? Digamos, que tiene que ver con esto que plantea Cintia, de hecho, Tarantino es un director que claramente en este contexto se aparta de esa corrección política, y se aparta de tal modo que nos interpela, porque, digamos, nos pone en duda de todo esto, que precisamente es lo mismo que recién preguntaba Cintia, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta, Andrés, aquí veo que María José... Sí, sí. Hay más preguntas, sobre todo en... Estamos ahorita concentrándonos en el chat que tenemos, y ahorita pasamos a los... De nuevo nos regresamos a los comentarios que hubo en vivo. Sí. Hugo Chávez Mondragón agregó a esa pregunta de Cintia, que, bueno, ahorita ya no la encuentro, acá está, que era quizás este retorno del código Heist, Heist, era, por lo que tú mencionas, Juan Cruz, de oscilar entre lo moral y la violencia, que tú lo planteaste como la culpa que sienten en términos legales y religiosos, y la responsabilidad, la responsabilidad de los creadores, de los directores, de los productores. No sé si quieras ahondar más al respecto, pero creo que en sí no te comenté el comentario, no te externé el comentario de Hugo Chávez Mondragón, pero creo que ya está un poco respondido, no sé si quieras ahondar más al respecto, pero me parece que va por ahí, porque algunos directores o productores siguen sintiendo algo de culpa por alguna razón, y también son responsables por las películas o producciones que realizan, y como dice Cintia, a veces son señalados, criticados, por lo que aparece en pantalla. Sí, 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 es que a ver, yo doy un ejemplo, ese es el que yo puse en un fotograma de The Voice, donde uno de los protagonistas le rompe la cara al personaje que interpreta a Geli Show Love, digamos, yo no, si uno podría, ¿no? Yo no diría que, por ejemplo, el que filmó esa escena habría que acusarlo de un delito, o de hacer apología del delito, digamos. Pero yo sí, digamos, me gustaría que esa persona reflexione sobre qué necesidad había de filmar esa escena de ese modo. Porque, digamos, esa escena se podría haber filmado de diez maneras distintas, esa escena podría haber tenido otra tónica, otro concepto, otro sentido, esa escena incluso, si nosotros la sacamos de la serie, no cambia nada lo que ocurre en la serie, ¿sí? Entonces, digamos, también es esto, ¿no? Toda serie, toda película, es como una obra, es una obra de arte, ¿no? Y una obra de arte, como nosotros podemos pensarnos de repente una pintura, en una pintura que es una obra de arte, cada parte de esa pintura está puesta por algo, digamos. Cuando uno ve cualquier obra de arte, yo ahí, por ejemplo, puse una de un pintor cubano que hablaba sobre violencia doméstica, no sé si la vieron al pasar, que es esa donde hay un hombre con las manos con sangre, digamos, pintadas de un rojo muy fuerte. Bueno, cada parte en esa pintura tiene un sentido y tiene un lugar. Y la pregunta que uno se hace es, en series como estas, escenas de ese estilo, realmente, si esa escena no estuviera, ¿en qué cambia la serie? Es decir, ¿en qué cambia lo que se está narrando? ¿En qué modifica lo que está ocurriendo, lo que el realizador quiere contar o quiere decir? Y ojo, yo también no quiero caer y decir, no sé, que The Voice es una mala serie, ¿no? A mí me parece que es una serie que está muy bien hecha, y a mí incluso me parece que así como hay partes que son, bueno, para problematizarlas como esta, a mí también me parece que hay partes de la serie que están excelentemente bien logradas, por ejemplo, uno de los últimos capítulos de la segunda temporada, donde al comienzo del episodio se hace como un seguimiento de un ciudadano estadounidense común, que en esas escenas, digamos, el director nos explica muy bien cómo los medios de comunicación influyen en las personas y llevan a, bueno, que las personas estén más predispuestas a desarrollar determinadas situaciones de violencia interpersonal. Digamos, no es que es una serie que es toda mala, no, no, yo no digo eso, a mí es una serie que me gusta, pero a mí me parece que casos como eso, situaciones puntuales como esas, son por lo menos innecesarias, ¿sí? Digamos, es esto que yo les decía, es, ahí, en ese momento, en The Voice, la violencia no estuvo al servicio del relato, sino que el relato estuvo al servicio de la violencia, ¿sí? Y permíteme, Andrés, que acá María... Sí, perdón, no, no, sí, te habrá dijimos que íbamos a seguir con esto, sí. Sí, 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 sí. ¿Cuál es la finalidad de representar la violencia? Bien, yo creo que el arte no tiene por qué tener una finalidad social, digamos, el arte yo creo que es una expresión cultural, y como tal, como forma de expresión, es eso, es la expresión de sentimientos, de ideas, de proyectos, de formas de pensar de una persona, pero no necesariamente tiene que tener un objetivo social a gran escala, ¿sí? Digamos, el arte tranquilamente puede ser la expresión de un sentimiento particular, de una persona en particular, en un momento dado, ¿sí? Y de repente esa persona querer manifestarlo, contarlo, incluso exorcizarlo, ¿sí? Digamos, el arte muchas veces ha servido y sirve como una forma para que las personas exorcicen sus miedos, sus temores, sus inseguridades, sus dolores, etc. Dicho esto, digamos, a mí me parece que no necesariamente tiene por qué tener una función social, si la tiene, me parece que está muy bien, si no la tiene, bueno, puede tener otro significado, otra función, otro objetivo, puede haber otro. Y coincido en que sí, muchas veces hay películas que condensan un mensaje de crítica social y política, que de algún modo llevan como a sublimar ese reclamo real y mantenerlo en la esfera de lo ficticio, ¿no? Digamos, en el caso de estas películas puede ocurrir eso, que de repente sea una película que hace una gran denuncia social, pero precisamente lo que hace es condensar esa denuncia social en un registro artístico y que quede ahí, ¿no? Entonces, digamos, las personas es como que, bueno, ven eso como una manifestación de lo que piensan, pero se queda en eso y no en el accionar político real, ¿sí? En vez de actuar como un disparador, termina actuando como algo que, bueno, que contiene esas ideas. En el caso del Joker, igualmente por los acontecimientos que se vieron en Chile, especialmente en el año 2019, uno lo que pudo observar es que fue un disparador de grandes, no sé si fue un disparador de la conflictividad social, pero sí fue una forma de encauzar o de representar muchas ideas que tenían muchas personas sobre cómo está funcionando en un momento determinado en nuestra sociedad. Bueno, en Chile, por ejemplo, las manifestaciones que estudian en Chile se vieron a muchas personas con la máscara del Joker, ¿no? Y eso yo creo que es importante. El arte también puede propulsar esto, ¿sí? Sí, de acuerdo, Juan Cruz, tal vez ahí uno, algunos otros podrían decir que es la sociedad quien significa y resignifica la propia obra y la toma de bandera o de símbolo, pero de acuerdo, ¿no? Muy bien lo que tú dices. Mario hace la pregunta de que si consideras que la normalización y después la desnormalización de la violencia es un recurso narrativo. Como ejemplo, Mario menciona la película del Guasón, en concreto, que está normalizada la violencia hacia el personaje Guasón, todo está como es normal, que la gente lo esté golpeando y que reciba la violencia, y el parteaguas, el momento donde culmina todo, es el asesinato de los tres empresarios en un tren, donde el Guasón dispara a los tres, y después esta misma violencia que había sido normalizada hasta entonces, después ya como que se desnormaliza, y resulta ya como un poco grotesco lo que hace el personaje después de eso. Entonces, normalización, desnormalización, ¿es un recurso narrativo, Juan Cruz? Sí, la violencia, digamos, entre otras cuestiones, digamos, una de las características que tiene, y esto lo han estudiado historiadores, sociólogos, antropólogos, es que nosotros, ¿qué es lo que consideramos violento? Digamos, si nosotros ahora, por ejemplo, no sé, salimos a la calle y le preguntamos a un vecino, bueno, dígame usted, ¿qué considera violento? Para usted, ¿qué es lo violento? ¿qué es la violencia? Generalmente, en lo violento, nosotros lo asociamos con aquello que rompe nuestra norma, que rompe la norma, rompe nuestra cotidianeidad, ¿sí? Yo, por ejemplo, les doy un caso, ¿no? Dos personas tienen un altercado en la calle, entonces empiezan a insultarse, es decir, se violentan verbalmente, o incluso se golpean, se violentan físicamente. Eso a nosotros nos impacta, nos llama la atención, porque en la inmensa mayoría de los casos, nosotros no estamos acostumbrados a ver gente golpeándose por la calle, ¿sí? Digamos, que esto también es algo que las representaciones audiovisuales, cuando uno ve series o películas, uno pareciera ser que en el mundo de esas series y de esas películas, todo el tiempo la gente está tiroteándose, lastimándose, peleándose, saltando, tirando explosiones, ¿no? Cuando en realidad, digamos, la violencia, salvo casos de sociedades muy particulares, en determinado tiempo y en determinado lugar, en general la violencia es algo que ocurre de manera puntual, acotada, esporádica, y que precisamente por eso es que llama la atención, ¿sí? La película Joker, el comentario que hace acá el compañero, a mí me parece que es muy interesante, porque en la película lo que se ve es que cuando Arthur sufre esa violencia, ya sea la violencia personal propiamente dicha cuando lo golpean en el piso, como la violencia estructural o sistémica de ese sistema que lo persigue, que lo ignora, que lo maltrata, que lo ningunea, en cualquiera de esos dos casos, precisamente lo que pasa es que se ve como algo normal, digamos, las personas que ven, que se enteran de esas situaciones, es como que actúan como, y bueno, y sí, y sí, le pasa eso porque es él, ¿sí? Ahora, lo raro, lo que rompe la normalidad es cuando él hace uso de la violencia. Cuando él hace uso de la violencia, ahí se rompe la normalidad que marca el fin, ¿sí? Digamos que el fin te marca una normalidad, una situación cotidiana, donde lo cotidiano, lo normal, lo esperado, es que él sufra la violencia. Pero ocurre un momento donde precisamente el quiebre cuando se da, cuando él ejecuta la violencia, que ahí se da esa situación que pone en tela de juego todo lo que está. No sé si le quedó ahí, si le quedó claro a Hugo, si tiene otra pregunta. Andrés, no sé. Andrés, no te escuchas, creo que estás tapando tu micrófono, o ¿me tienes apagado? Ahí nos está pidiendo tiempo, me parece que está... Yo aprovecho mientras Andrés recupera su audio, porque acá me había preguntado María López, lo de sugerir en la imagen es igual que en la literatura, ¿no? Sí, digamos, la literatura aún más, porque, digamos, el cine, las producciones audiovisuales, lo que hacen es contar una historia con imagen, sonido, con imagen y sonido, ¿sí? Y con imagen en movimiento, ¿sí? La literatura es contar una historia sin que vos tengas ni la imagen, ni el sonido, ni la imagen en movimiento. Entonces sí, también aparece esta idea de, bueno, sugerir o incentivar a que, lo que yo quiero decir, se reconstruya en la cabeza, en este caso, de quien está leyendo, ¿sí? De quien está leyendo, por ejemplo, una novela, un cuento, etcétera. Ahí Andrés, creo que le están cambiando el auricular. Ahí Andrés, ¿nos escuchás? Creo que le había dado la palabra en el chat a Hugo. Ah, a ver, ¿Hugo? Andrés. Sí. Este, bien, recuperando la pregunta que ya formulaba Andrés hace un momento. ¿Se escucha? Sí. Ah, gracias. Bien, este, la pregunta en realidad de hace rato que leía Andrés era en el sentido de diferenciar, bueno, primero si para ti este mono hace lo que ve, es como una realidad. Es decir, en la problemática de si las imágenes provocan violencia o no. Es decir, si la exhibición ante imágenes que tiene un efecto de adaptación hacia lo real, o de prácticas en lo real, como que creo que es el centro un poco del ejercicio cinematográfico en términos representacionales. Sí, y eso como que por un lado, así a nivel de, en tu experiencia, en tu análisis, ¿consideras que sí, consideras que no? Y por otro lado, ¿cómo verías esta, si bien no implementación formal del código de heist, que en el cine, en los géneros, todos están codificados, ¿no? En el porno hay un código que permite como hacer un porno de estudio y alternativas. En el western hay un código de qué es lo que tiene que llevar para que sea de dicho género, en la comedia, etcétera. Pero, que le daría como su carácter formal. Pero nosotros, me parece, en términos individuales, tenemos una moral y una estética de la lectura de cada uno de esos productos cinematográficos, series, imágenes y compañía. Y que esa moral y esa estética es lo que nos permite asignarles atributos de, Fischer lo hace bien porque Fischer deja la imaginación y hace magia, ¿no? Y acá hay imágenes que están de sobra, ¿no? Que me parece que si no están, no afectan la película, ¿no? Yo me lo preguntaba con la imagen que nos comentabas al principio de Arthur en Joker, que es vista como una secuencia donde lo golpean, fantástica, ¿no? Y que empieza de una forma muy brutal, está maravillosamente representada porque se sienten los golpes, nos comentabas. Pero yo creo que esa imagen también, o esa secuencia, si no está, no afecta la totalidad de la película. Como que esta capacidad individual de nosotros distinguir entre lo bueno, lo malo, lo que sobra, lo bonito, lo feo, creo que tienen esta oscilación entre estética y moral que dentro de la formalidad de los estudios de fans, que es como un área emergente dentro del análisis visual, es algo que se tendría que estar preguntando, ¿no? No tanto las reglas establecidas que nos dicen que sí y que no es de un género, que sí y que no es un documental, sino a nivel de la propia recepción, cómo leemos cada uno de esos productos. Porque coincidimos, me parece. Ocho de cada diez decimos, el Joker fue una buena película, ¿no? No son así como demasiados, no sé, como puntos encontrados. Bien, entonces, primero, para ti, ver violencia genera violencia, hay una correlación, sí, no, ¿por qué? Y por otro lado, ¿cómo verías estas categorías morales y estéticas a nivel como de un análisis formal como el que nos presentas? ¿Qué tanto influyen o no? Gracias. Bien. Bueno. Bueno, digamos, yo para responder esas preguntas, me voy a remitir a una autora que es Jen Webb, que es una investigadora de una... de... australiana, sí, trabaja en una universidad de Australia, que ella tiene un libro que se llama Understanding Representation, ¿sí? Comprendiendo la representación, ¿no? En ese libro, que es un libro más o menos reciente, creo que tiene unos diez años, más o menos, la autora dice algo muy interesante, ella dice, las representaciones, ya sean representaciones artísticas, ¿sí? De cualquier tipo, se pueden entender, digamos, de tres maneras. Uno puede pensar, bueno, la representación es una mimesis, es una copia de la realidad, ¿sí? Es decir, el arte, por ejemplo, en este caso, refleja la realidad, ¿sí? Otra forma de pensarlo dice es que la representación impacta sobre la realidad, ¿sí? Que acá, por ejemplo, nos vamos a la teoría lingüista esta de de Austín, de los actos de habla, por ejemplo, ¿no? Que hay palabras, por ejemplo, las palabras consideremos que son representaciones gramaticales de la realidad, que alteran la realidad, ¿sí? Y la tercera forma de pensar, que es la que ella, o la cual ella se decanta, tiene que ver con pensar que las representaciones y los mensajes de esas representaciones, en realidad se construyen entre quien hace el mensaje y quien recibe el mensaje. En ese sentido, digamos, por eso yo había mencionado el documental de Michael Moore. En la sociedad estadounidense, de repente, el consumo de películas, de series, de videojuegos violentos, o caratulados como violentos, puede tener un impacto distinto en esa sociedad, pero no porque, digamos, esas series y esas películas de por sí van a generar situaciones de violencia, sino porque es una sociedad que arrastra, que tiene una serie de problemáticas sociales y culturales que pueden hacer que esas situaciones de violencia que se ven en el arte impulsen a ir hacia ese sentido, ¿sí? Digamos, no es que un videojuego o una película hace que un alumno vaya y mate a sus compañeros en un colegio. Porque, de hecho, a ver, retomando lo que atinadamente dice Michael Moore, videojuegos de ese estilo se juegan en todo el mundo, ¿sí? Ahora, matanzas escolares a ese nivel, con esa intensidad, con esa regularidad, no hay en todo el mundo. Entonces, evidentemente, sí, uno puede pensar que hay algo que impacta, que altera, que no sé, que lleva a las personas a pensar de determinada manera, pero también es cierto que esto actúa sobre una estructura social y cultural que ya está construida, no sobre la nada, y que absorbe, toma, y que toma ese mensaje y lo interpreta y lo reinterpreta en función de esa sociedad y de esa cultura. Y que se interpreta y se reinterpreta de manera diferencial. Digamos, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Lars Pontrier es un director que hace películas muy violentas, ¿sí? Hace películas terriblemente violentas como Anticristo, Ninfomanía, etcétera, ¿sí? Ahora bien, en el, digamos, las películas que él hace en los círculos donde se ven esas películas, ¿sí? En los países, en las sociedades donde más se consumen esas películas, no son, digamos, no experimentan aumento de crímenes por esas películas, ¿sí? Y digamos, en segundo lugar, esta cuestión de lo moral y de lo estético. Yo creo que se puede apartar de algún modo lo que a nosotros nos parece moralmente correcto o incorrecto de representar en una película o en una serie con lo que para nosotros sería una noción estética o por lo menos qué le aporta artísticamente. Yo por ahí, a diferencia tuya, yo considero que esa escena inicial del Joker yo creo que sí tiene una funcionalidad en la trama porque es como que ya en esa primera escena uno ve este cruce entre una violencia estructural y sistémica y una violencia interpersonal. Digamos, se ve con claridad esta tesis de CISEC de esa violencia interpersonal como una explosión particular, concreta, de una situación de violencia sistémica o estructural. En ese sentido yo creo que más allá de que bueno, de que a uno le parezca que una escena de violencia está bien o está mal, yo creo que también tiene que pensar en qué es lo que persigue y qué es lo que busca el director y digamos, y qué es lo que persigue y qué es lo que busca en términos artísticos y también esto, a ver, si ese director o ese guionista ese director el guionista los productores también todos los que intervienen en la realización de una película de una serie, etcétera, si se tomaron el tiempo necesario para pensar cómo y por qué representar esas escenas de violencia. A ver, también hay otra cuestión acá que es importante que es, yo no sé si es, si está bien o está mal de repente que una película tenga muchas escenas de violencia, ¿no? Lo que sí es importante es, bueno, es decir, a ver, usted que escribió esta película, que filmó esta película, que editó esta película, esas escenas de violencia, ¿por qué están? Y si la persona nos responde y nos dice no, están porque están, bueno, ahí hay un problema, ¿sí? Ahí hay un problema, no, a ver, tienen que estar por algún motivo. Si nos dicen, bueno, están porque yo quería captar la atención del público, bueno, es porque evidentemente entonces esa representación de la violencia responde a esta idea de vender la película muchas veces jugando con el morbo del espectador, ¿sí? Ahora, si esa persona nos dice no, mire, en realidad lo que yo quise decir con esto es tratar de interpelar al espectador, darle este mensaje, bueno, ahí puede variar, ¿sí? El problema es ese, el problema es que muchas veces hay series y películas donde es esto que vos decías, digamos, hay escenas de violencia que uno dice, bueno, pero si yo quito esa escena, ¿le pasa algo a la película? ¿le pasa algo a esta serie? No. ¿Sigue dando el mensaje que quería dar? Sí. ¿El relato sigue yendo para donde se supone que tenía que ir? Sí. Bueno, y entonces, ¿por qué está? ¿Sí? Acá recién cuando María preguntaba lo de la literatura, yo me acordaba que hay escritores que dicen, que han dicho, ¿no? Grandes escritores en la historia de la literatura que han dicho, en lo posible, cuando uno escribe, no tiene que, por ejemplo, explicitar los sentimientos de un personaje. Digamos, hay veces que no queda otra, pero en lo posible hay que evitar, por ejemplo, decir, no sé, Andrés estaba sentado en el sillón y se sentía muy feliz, o se sentía muy triste, o se sentía muy ansioso, no. Lo que hay que hacer es tratar de que el lector llegue a esa conclusión a partir de las acciones que yo relato que hace Andrés. Por ejemplo, si yo digo, no sé, Andrés estaba escuchando y se le dibujaba una sonrisa cada instante, quiere decir que está contento. Si yo digo, bueno, Andrés estaba escuchando y, no sé, miraba el reloj o se sentía impaciente porque quiero dar la idea de que está nervioso, ¿sí? Digamos, eso también tiene que ver, ¿no? De cómo nosotros jugamos con aquel que recibe la obra artística. No sé si... Sí, sí, creo que, como que esta pregunta que viene interesante que formulas alrededor de preguntarle al director, al productor, por qué esas escenas y si las explica, ah, entonces, deben de quedarse. Me parece delicado en el sentido de que es como un ámbito donde se posiciona la justificación, ¿no? En quien da el argumento y sus capacidades hasta de comunicación y no en el objeto de estudio o de análisis. no son las imágenes en sí. Es si tienes a Saúl Gutmann para exponerte. ¿Cómo? ¿Eh? No escuché lo último. ¿Cómo? No escuché lo último. Ah, que si tienes un buen abogado, sí, que si tienes un buen abogado que se vea como este director o productor que justifique las imágenes, entonces, así es como Saúl Gutmann, este, entonces, como que ya no depende de la película, de la serie o de la novela, sino de la capacidad argumental de quién va a responder a la pregunta que tú planteas, ¿no? De, ¿por qué estas escenas? No, no solo de la capacidad argumental, sino de cómo se logra justificar él en función del relato en su conjunto, digamos, qué sé yo, Stanley Kubrick, por ejemplo, tiene una película que es La naranja mecánica, que es una película que tiene escenas de violencia muy desgarradoras. Pero, ¿qué pasa? Lo que quería contar Stanley Kubrick, precisamente, él tenía que mostrar esas escenas para mostrar lo que él quería contar, digamos, su objetivo como realizador, el mensaje que él intentaba dar con esa película, probablemente era muy difícil de darlo de otra manera. Entonces, él precisamente para mostrar, digamos, esta consecución de una sociedad que se devoraba a sí misma y demás, bueno, precisamente, le quedó esa alternativa, ¿sí? No es tanto solamente de cómo se puede justificar el autor, sino cómo se puede justificar él en el relato. Yo cuando digo preguntarle al director o al productor, no es que uno va y le pregunta directamente al director o al productor, sino interpelarlo en función de lo que uno ve en el relato, porque primero que uno no tiene la posibilidad, ¿no? A ver, nosotros no tendríamos de repente la posibilidad de ver a Todd Phillips y decirle, bueno, a ver, ¿usted por qué hizo en el Joker tal cosa? Pero así tuviera la posibilidad, digamos, yo creo que lo interesante es eso, es ver cómo queda en el relato, ¿sí? Yo creo que esa es la manera que tiene de justificarse el director. En el ejemplo que yo daba de The Boys, digamos, cuando vos ves ese capítulo, ese episodio 7 de la temporada 1, vos terminás de ver el capítulo y vos decís, bueno, pero, ¿cuál fue la justificación de esa escena, ¿sí? ¿Por qué pasó esto, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Es lo mismo, a ver, qué sé yo, son cosas que tienen que ver con la totalidad del relato y de la narración, ¿sí? También uno se encuentra con esto, con que hay motivos que tienen que ver más con cuestiones económicas, empresariales, que tienen que ver con cuestiones de marketing, también con poner una especie de sello de originalidad en una producción y no poder conseguirlo de otra manera. A mí también me parece que en las series, en estas series, por ejemplo, como The Boys, inspiradas en personajes de historietas, yo creo que hay que entenderlas también en este contexto. Nosotros venimos de una gran cantidad de producciones de series y de películas ambientadas en personajes de historietas, especialmente producidas por Marvel, por Marvel y por Disney, en realidad, ¿no? Donde, precisamente, ¿qué fue lo que siempre, qué es lo que siempre se dice de las producciones del conglomerado de Disney y Marvel? Bueno, son películas muy ATP, son películas muy correctas políticamente, son películas donde no hay, no se juegan, digamos, situaciones más adultas, entre comillas, donde no se da lugar a cosas más explícitas, etcétera, y yo creo que en ese contexto los realizadores de algún modo dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para distinguir? Bueno, todo lo contrario a eso, la incorrección política total, ¿sí? Entonces, de repente, vamos y mostramos escenas de violencia muy cruda, etcétera, que está bien, pero el problema es que eso tiene que tener un objetivo narrativo, tiene que tener una lógica en la narración y en el relato, no estar por estar. Si está por estar es lo mismo que, digamos, caemos también en un problema porque es bueno, pero termina siendo algo gratuito, no sé, para eso filmamos escenas sueltas de violencia y listo, o filmamos un videoclip, ¿no? En vez de una serie o una película, ¿no? Yo creo que también hay que entenderlo en función de esos contextos, ¿sí? Nosotros estamos en ese contexto donde, bueno, las series y las películas inspiradas en cómics han tenido esa cuestión. Y quizá para los realizadores de algún modo ha sido una manera de resaltar, de destacar, de mostrarse distintos al reino, etcétera. Gracias. No, por favor, no sé si te quedó claro, más o menos. Sí, sí, y coincido definitivamente, es como por muchas películas de superhéroes no tenemos un incremento en los actos heroicos. Bueno, como que me salís malo, no tendríamos por mucha violencia en el cine un incremento en la violencia real. Sí, bueno, sí, es que es esto que yo decía, digamos, en realidad, los mensajes se construyen entre quien hace el mensaje y quien interpreta el mensaje. No es una cuestión unidireccional, que uno hace un mensaje y eso se reproduce, sino que en realidad se reinterpreta y después se da algo más o menos parecido, distinto. y efectivamente, digamos, bueno, uno podría decir que hoy en día nosotros tenemos una gran cantidad de series y de películas donde hay héroes de distinto tipo, ¿no? Más o menos heroicos, más o menos correctos políticamente, precisamente porque es una sociedad que carece de héroes y que busca héroes por todos lados. Y como no los encuentra, los tiene en la ficción. Digamos, como no los encuentra en la política, como no los encuentra en la economía, como no los encuentra en distintos lados, bueno, ¿dónde va? Y va la ficción. Como no tenemos a un Che Guevara, bueno, no sé, tenemos a un Capitán América. ¿Sí? Claro. Claro. Gracias. Me pide Andrés que haga mi pregunta. Perdón. Sí, sí, sí. Ah, sí, perdón. Va. La duda que tengo tiene que ver justamente con esto que discutimos sobre quién realiza la violencia. Muchos de los medios que representan violencia tienden a perpetuar un prejuicio, por ejemplo, hacia las personas con trastornos de salud mental, ¿no? Que aunque estadísticamente es más probable que sufran violencia a que la ejerzan, nos crean este prejuicio de que quien comete violencia no, pues es un psicópata, es un sociópata y al final termina como perpetuando estos estereotipos dañinos. Y esto es especialmente claro cuando vemos este tropo de, por ejemplo, en Psycho, que es el personaje masculino que se viste de mujer para ejercer violencia. Este tropo claramente perpetúa un estereotipo contra mujeres trans que una vez más sufren más violencia de la que ejercen y aún así tenemos esta noción cultural o perpetuada esta noción cultural que les vuelve como una especie de, pues lo mismo como esta noción como del psicópata que no tiene mucho que ver pues con su realidad y aún así es la manera en que muchas personas perciben a las mujeres trans, ¿no? Sí, 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 a ver, bueno, también tengamos en cuenta que cuando Hitchcock hace esta película en el año 60, todo esto que nosotros podemos analizar críticamente es válido, pero también es cierto que él, no porque no quisiera, sino por diferentes cuestiones que hacían a su contexto sociocultural, histórico, en ese momento digamos, eran cuestiones que no estaban en deliberación como las están gracias a Dios hoy en día, ¿no? Digamos, nosotros tenemos la suerte de vivir en un contexto histórico donde más allá de todos los problemas que tenemos, nosotros, por ejemplo, debatimos y discutimos sobre cuestiones de género, de identidad, etcétera, que en el momento en el que Hitchcock hizo esta película él no podía, no es que no la podía discutir, digamos, no existían los ámbitos ni las condiciones para discutirlo como lo hacemos hoy en día, ¿sí? No sabemos si a Hitchcock le hubiese interesado o no discutir ese tema, pero también es cierto que en principio tampoco era un tema que estaba en la agenda, ¿sí? Pero es verdad lo que vos decís, es verdad también que, bueno, esto tiene que ver con lo que yo les decía que la violencia se representa en el cine, es decir, se vuelve a presentar pero no tal y cual como sucedió, sino que se evoca de manera artística. Efectivamente, como vos bien decís, las personas que sufren problemas de salud mental por lo general son víctimas de agresiones y no son los agresores, ¿sí? Efectivamente. ¿Qué pasa? En una representación artística muchas veces la violencia se evoca pero no tal y cual como ocurre, entonces, el que sufre un problema mental en vez de ser el que padece la violencia es el que la ejerce, que también tiene que ver con esto de cómo la violencia tiene que ver con lo que nosotros consideramos que es normal o cotidiano, que es esto que yo les comentaba, ¿no? A ver, ¿qué es algo violento? Y algo violento es algo que se sale de la norma o de lo cotidiano, ¿sí? Y de repente la figura de alguien con problemas mentales, ¿sí? Por ejemplo, en psicosis, a vos te permite como condensar esa idea, ¿sí? ¿Por qué comete un acto violento tan aberrante? Bueno, porque no es entre comillas lo que se considera normal, ¿sí? O lo que se construye como normal. Que digamos, en los cómics de Batman, por ejemplo, cuando uno ve la historia del Joker, digamos, hay algo muy interesante que es que en varias oportunidades el Joker, que esto se percibe también un poco en esta última película, igual se ve con mayor claridad en The Dark Knight, la de Christopher Nolan, que en un momento determinado le preguntan al Joker, bueno, ¿por qué él hace las cosas que hace? ¿Por qué se comporta de este modo? ¿Qué sé yo? Y muchas veces le dicen, bueno, ¿por qué él está loco? Y él en realidad dice, mira, dice, yo en realidad soy una persona común y corriente que tuvo un mal día. ¿Sí? Eso es muy interesante porque ahí tenés la idea de que no es un loco, es más, es una persona que entiende muy bien la realidad. Es más, muchas veces lo que se interpreta es que el problema del Joker es que es demasiado inteligente y entiende demasiado bien la realidad. Y por eso es que no le importa nada, por eso es que quiere destruir esta sociedad. Porque él dice, a ver, esta sociedad vale la pena, el orden acá vale la pena, digamos. Y yo creo que ahí hay una deconstrucción de ese concepto que está muy bien. Y efectivamente coincido con vos con que muchas veces hay una idea de, bueno, el que tiene una enfermedad mental es el malo, es el anormal, es el que sintetiza todos los males del mundo, ¿no? Que también, bueno, una de las cosas que fue más shockeantes de Siete Pecados Capitales de la película de David Fincher, para los que no la hayan visto yo les voy a matar el final, lo he comentado, les voy a dar un spoiler, la película termina con que cuando se revela quién es el asesino serial, es un personaje increíblemente culto, inteligente, lógico, racional y educado. Es un asesino serial, sí, pero es un tipo muy adinerado, muy culto, muy racional, muy frío, muy pensante, digamos, y eso yo creo que es un buen intento de deconstruir esta idea que vos bien marcás. muchas gracias. No, por favor. Disculpen que interrumpa. Sí. Andrés, me pide Juan que le comente que si puede hacer una pregunta más y después de esto un cierre para la conferencia. Sí, cómo no, sí, 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 sí. Está fallándoles mucho su conexión, entonces por eso no tiene la posibilidad de él hablar. Está bien, está bien, sí, sí, no hay problema, Andrés. Que dicho sea de paso, vamos a decir que Andrés tiene una camiseta del mejor equipo de fútbol de todo el mundo que es el Arsenal de Inglaterra. Muy bien, muchas gracias. Entonces agradecemos mucho que cierre usted la conferencia. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron, a todos los que se tomaron un rato de su tiempo para estar acá charlando conmigo, espero que les haya gustado y bueno, nos seguiremos encontrando, gracias Andrés, Lucero y a todos los que están en Engarse y por todo lo que trabajaron para hacer posible esta videocharla y bueno, para quienes no lo sepan, cada dos meses en cada número de Engarse pueden leer mi columna La pesadilla del iconoclasta donde bueno, seguiremos abordando estas y otras cuestiones. Espero que les haya gustado y muchas gracias por haber venido y muchas gracias a todos por haber estado aquí. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias Andrés y Lucero por todo lo que hicieron para la videocharla. Que anden muy bien. Gracias.